hola amigos de youtube hoy vamos a aprender a hacer un ruedo para pantalón de caballero dile a la persona que se coloque el pantalón para tomar el largo del pantalón o tómale la medida desde la cintura hasta el largo que ella desee ah cuando ya tengas la medida del pantalón le vas a sumar para el ruedo le vas a sumar 8 centímetros de los cuales un centímetro es para hacer el dobladillo interno por donde vamos a pasar la costura y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a agarrar y vamos a doblar hacia adentro 6 centímetros de tela. En la parte superior vamos a doblar hacia adentro 1 centímetro y vamos a pasarle costura en todo el borde. Gracias por ver el video. 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 Si te gusta mi video. Compártelo. Suscríbete. Y muchas gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.